Música Recibe el gobierno de abajo, pero no deja de trabajar A los ángeles va cada rato, y regresa con un mineral Él recibe el derecha y arriba, y las cumplea como de lugar Música Te vive desacostumbrada, por eso no le teme nada Por verse paseo tranquila, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por las reglas de barra Música La mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque ahí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre te andas rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón Música 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 Música